Aprende a esperar, porque todo lo bonito y lo bello que Dios y la vida tienen preparado para ti, llegará en el momento correcto cuando estés preparado para recibir todas esas bendiciones que tanto anhelas y mereces. Nunca permitas que las circunstancias por las cuales estés pasando en este momento. Ponga en duda tu verdadero valor. Por el contrario, mira cada día como una oportunidad maravillosa para trabajar en tus debilidades y amar y aprovechar tus fortalezas. Pero sobre todo, cada día aprende a amarte y respetarte para hacerte tus sueños una realidad. Sonríe y sé feliz.